Soy Garasi Perea, militante de Euskal Herria Bildu en Bilbo y bueno, recuerdo con muchísimo cariño aquel 5 de mayo de 2011 en el Arenal porque se notaba la ilusión por empezar conjuntamente algo nuevo. Este 2011 cumplimos 10 años y por eso creo que es un buen momento para darle un nuevo impulso a Euskal Herria Bildu. En Bilbo tenemos un gran reto por delante y qué mejor manera de hacerle frente de manera conjunta. Es por eso por lo que me ha hecho Bilkide, para poder diseñar todas juntas el camino que queremos recorrer. Este es un reto colectivo en el que todas las personas somos necesarias y será muchísimo más ambicioso si lo hacemos entre todas las personas que conformamos Euskal Herria Bildu. Va tu saites, egin Bilkide.